La verdad que trabajar a uno lo contractura mucho, por eso hemos decidido optar por cortar la semana. Hoy, miércoles, qué mejor idea que venir a la Santa Fe Bien Tour, que se vino a la capital entrerriana, gracias a la cervecería Santa Fe, que ha decidido traer este evento con diferentes espacios. Y por supuesto, infaltable, la cerveza Santa Fe. Le vamos a estar mostrando todo lo que pasa esta noche increíble en la playa del Estudiante. Hola. ¿Cómo estás? ¿Su nombre? Aldana. Aldana es bueno. Contame, ¿qué está sirviendo acá? ¿Tenés cerveza negra o cerveza rubia, Santa Fe, de Choc? Contame, ¿qué pediste? Una cerveza negra. ¿Por qué negra? Me gusta un poco más. Un poquito más de cuerpo tiene esta buena. Bueno, contame, ¿qué te parece este evento? La verdad que me parece grandioso y estoy muy contento con esto. Y más que ya en mi club. ¿Cómo andan? ¿Nombres? Buenas noches, Katia. Bueno, contame, ¿con quién viniste? Bueno, vine con mis amigas, nos enteramos así de golpe, así que bueno, improvisamos, ganamos el sorteo y aquí estamos. La verdad que muy bueno, único en Paraná, porque la verdad que nunca, cuando llegamos nos sorprendimos la onda, todo y muy lindo. Yo soy abogada y bueno, yo también. Los abogados por lo general están muy estresados. Exacto. Sí, bueno, este es un buen poco de cala-tierra. Contame, ¿de qué se trata este juego? Las chicas tienen que soplar la pipeta. Depende del alcohol en sangre, se pone más difícil el juego o va más lento. ¿Cómo vas? No sé. ¿Hiciste el control de la colemia? Sí. ¿Te dio? ¿Te dio bien? La verdad que no sé. Estamos acompañados por Marcos, de Marketing de Cerveza Santa Fe. Bueno, Beer Tour es un evento que estamos haciendo con Cerveza Santa Fe del año pasado, ya la novena edición que hacemos. Es la tercera que hacemos este año y el objetivo un poco es ir recorriendo distintos lugares de la región, distintas ciudades, donde lo que buscamos y lo que planteamos como concepto es ir redescubriendo la ciudad de una forma distinta. ¿Qué significa esto? Y buscamos locaciones, lugares donde habitualmente no se hacen este tipo de eventos, donde no se hacen este tipo de reuniones. Básicamente es un evento social, donde el motivo principal es poder venir con amigos a disfrutar de una buena cerveza, que es algo que en la región nos encanta hacer y nos gusta tanto. Después tenés distintos atractivos, también disfrutar de una buena gastronomía, tenemos el food truck del patio de una cervecería, que lo trajimos de Santa Fe. Así que nada, muy contentos, porque la verdad que la recesión de la gente fue muy buena. Llovió un ratito y la gente se quedó y la verdad que está buenísimo. ¿Qué es lo que atrapa al consumidor de la cerveza Santa Fe? Cerveza Santa Fe es una marca que se mantiene hace más de 100 años como marca líder en la región, con una receta original que es sin duda muy valorada por todos los consumidores de la región y que por suerte año a año crece y tiene una calidad que el consumidor la valora. ¿A qué tenemos que hacer los paranáse para que vuelvan? Lo tenemos que hacer, seguirnos en Instagram, arroba cerveza Santa Fe, y ahí nosotros siempre vamos generando las convocatorias de los distintos eventos. Acá con mis amigos, somos de Santa Fe y vamos a la beer tour siempre en Santa Fe, así que bueno, hay que seguirle a la fiesta. Aparte para nada, un miércoles así es otra cosa. Muy bueno. Estudiamos así en Santa Fe. Están en época de exámenes, me imagino de estar un poco... Fuimos el martes pero no, no pasa nada. No va a ir bien porque le acaban la salida antes de rendir. Ah, muy buena. ¿Cuál es la cerveza que más les gusta, la rubia o la negra? Rubia, sí o sí. La negra. La negra. Tengo rubia pero me gusta la negra. ¿Por qué? Porque hay que probar de todo. Me invitó un amigo que participó del evento en Instagram y bueno, vinimos. No, está re bueno. Yo salgo de la facu y me vine acá directamente y... ¿Estudiar? Ciencia económica. Estoy viendo doble. Chicas, son muy parecidas. ¿Nombre? Mali. Macarena. Bueno, son hermanas claramente. ¿Mellizas? ¿Mellizas? Sí. ¿Cuántos años tienen? Veinte. ¿Cuántos decidieron salir hoy? Sí, esto es como un relax de la semana. Gracias. Confiendo con Sobinda, igualmente. La noche aquí en la playa del Estudiante sigue espectacular. Hasta ahora hemos conocido cómo disfruta la gente, cómo disfrutan los demás. Así que me toca a mí. En algún momento tengo que relajarme un poco. Así que chicos, yo me tomo el palo. Chau, chau, dejo el micrófono. Chau.